¡Muy buenas noches! ...a través de la historia de los llamados reyes de la Salta. ¡Echa el molino a caminar! ¡Hay que voler en la semana! ¡Muy buenas noches! ...a través de la historia de los llamados reyes de la Salta. ¡Muy buenas noches! ...a través de la historia de los llamados reyes de la Salta. ...a través de la historia de los llamados reyes de la Salta. ...a través 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 de la Salta. Música Yo le bailo y no te lento como si fuera un mame, mancho cristal Le reparto a la tumbadora como si fuera un mame y a usted lo ve hecho Hey, esta rumba y esta rumba que te traigo junto a la orquesta del rey y a usted lo ve hecho Yo le bailo y no te lento como si fuera un mame y a usted lo ve hecho Pancho, 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 Cristal me digo que no lleve pa' el bebé Pancho, Cristal, Descarga en el bebé Abra, vilo Esa clave que dice así Oye, se vale mover los pies Están como que un poquito como que de eso, vean Los de arriba se vale mover los pies Dice el ovilo De Humacao, Puerto Rico El martillo le dice Yo le bailo y no te lento como si fuera un mame y a usted lo ve hecho Le reparto a la tumbadora como si fuera un mame y a usted lo ve hecho ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, Pancho, Cristal, sabroso ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.